Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con una habitación y un baño. Sobre calle Catedral. Tiene piso flotante, living in comedor, la cocina está totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí un espacio de home office. El dormitorio es alfombrado con terraza. Tiene walk-in closet. Y el baño por acá en suite con tina.